La región, en Noticias Cartago. En materia judicial, un nuevo golpe a la delincuencia asestó la policía en el Valle del Cauca, con varias capturas por microtráfico, incautación de armas de fuego y estupefacientes. Hacen parte de los operativos adelantados por la policía en varias localidades del departamento del Valle del Cauca. Dentro de ellos, en algunos municipios del norte del departamento. Escuchemos al comandante Bergiovani Gómez qué nos dice acerca de estos operativos. El departamento de policía en coordinación con la Fiscalía General de la Nación ejecutaron 24 allanamientos en las últimas horas, con el fin de generar una afectación a las diferentes estructuras criminales del departamento, obteniendo como resultado la captura de 13 personas por los delitos de porte ilegales de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y homicidio. Estos allanamientos se realizaron en Cartago, Palmira, Buenaventura y Uga, son municipios con mayor afectación criminal. En estos operativos de intervención fueron incautadas 6 armas de fuego y gran cantidad de estupefacientes. Finalmente, los capturados fueron dejados a disposición ante autoridad competente. La Policía Nacional continúa desarrollando acciones contundentes con el fin de garantizar la convivencia institucional.